No es su preparación académica, sino sus vivencias. Señores, manejarse durante toda la vida en ambientes tan diferentes como el sur en su niñez, el este y Monteplata en su juventud, la farándula, la empresa, la política, el PLD, en un momento el PRD. El PRD produce un conocimiento que cualquier dominicano no lo tiene. No es que viene de Harvard ni viene de una universidad como la Sorbona, pero Charlie Mariotti representa quizás el legislador que tiene mayor concepto e identificación con lo popular. Y yo voy a tratar de sacarle el jugo a Charlie en una experiencia que él ha vivido, porque ha ganado y ha perdido. Bienvenido, senador. Bienvenido, don Julio. Machi, que dice esa señorita hermosa, doña Gracie. Y a toda la teleaudiencia, un abrazo fraterno. Charlie, ¿tú crees en que esa tendencia que te dan las encuestas en 15 días, en 16 días, pueda cambiar? Por la experiencia que tú tienes. Mira, yo creo que en definitiva el tema de las encuestas en la República Dominicana se asume con muy poca seriedad. Porque hasta las encuestas acreditadas y creíbles históricamente, en un momento dado, tienden a ser insultadas, injuriadas y sobre todo desacreditadas. Si me conviene, si me favorece es buena y si no me favorece es malo. Y yo siempre digo que actitudes de esta naturaleza lo que hacen es atentar contra la realidad sistémica partidaria, contra la realidad partidaria y contra nosotros mismos. Yo siempre he dicho que cuando un político, tú puedes perder la credibilidad como político, pero no puedes perder el beneficio de la duda. Siempre, el día que un político o un ser humano cualquiera pierde el que una persona te ofrezca el beneficio de la duda, queda sepultado. Y cuando tú dices, bueno, Gallup, Gallup tiene siempre, que parece ser parte ya del argumentario PRDista, PP hechista, Gallup tiene siempre un 5% histórico como sesgo contra el PRD. Bueno, pero Gallup era la misma encuesta con la que Impólito andaba debajo del brazo, sugestionando empresarios, captando recursos y diciéndole a todo el mundo, yo voy a ser el próximo presidente de la república. Y de hecho logró adhesiones que duraron hasta el otro día en base a la encuesta Gallup, no a ninguna otra encuesta, para que estemos claros. Ahora bien, yo quiero ver las cosas de una manera, digamos, más en función de los hechos. ¿Por qué Hipólito Mejía se dirige al país ayer? No, no nos andemos por las ramas. El momento electoral, y a mí me lo dice la experiencia y me alegra que usted haya dicho, que yo aprendí perdiendo porque para mí eso es motivo de orgullo. Yo duré 15 años para llegar a ser senador y eso me da una prudencia, me da un manejo de las cosas que posiblemente no lo tengan otros. Yo nunca justifico mis derrotas, las analizo de manera crítica, jamás acrítica. Y por eso llegué a senador y posiblemente dure mucho tiempo siendo senador y quién sabe. Entonces, yo digo, fíjese usted que yo digo lo siguiente. Hipólito viene, Hipólito viene, yo dije creo que hace un mes y algo aquí, que era el camino de los desatinos, de los errores. Dije aquí, Hipólito o el camino de los desatinos. Primero fue la agrocondonación, las deudas en el ámbito agropecuario, cuando se refirió al Banco Agrícola. Pero después, frente a un escenario de MIPIMES y de PIMES, habló ya de deudas en sentido general. En sentido general. Y las PIMES y MIPIMES son correas transmisoras de la economía dominicana, de una economía pequeña como la economía dominicana. Donde el sector MIPIMES, con la informalidad y la formalidad, es el mayor empleador de la República Dominicana. Van dos. Decía mi antecesor, el que me antecedió, el amigo Ledesma, hablaba de que el pelafustanismo judicial no surtió ningún efecto ni se batió. Bueno, pero eso se batió más que una leche batida con las moscadas de la época nuestra, de las barritas de nosotros, cuando una leche batida en la barrita de mosquitos, en las matas de Farfán, costaba 10 centavos. ¿Entiendes? Porque no solamente habló, quienes hablan de dictadura constitucional, Julio Jacín, son los que no dicen que Hipólito prácticamente dijo que él le iba a dar un golpe de mano a la Suprema Corte de Justicia, que se escogió para 7 años. Cuando él dijo que él tenía mecanismos, que él iba a destituir jueces por pelafustanes y sinvergüenzas, él estaba desconociendo la constitución del 2011, de 26 de enero del 2011. Después fue a Finjus, después, ahí mismo en ese escenario de Finjus, donde dice eso, donde dice eso, se va a San Francisco de Macorís, imita a Balaguer, imita a Balaguer y respeto total a una figura histórica. Pero, perfecto, si usted es Julio Zavala, no hay problema, el imitador inimitable. Pero, imitando a Balaguer, dijo que en la República Dominicana, el que no echa un C-O-N-O, C-O-N-O, no es feliz. No es feliz si un San Antonio, que en su casa decían carijo, carajo. Pero, perfecto, ¿quién no ha echado un San Antonio? Todos, yo he hecho muchísimos en diferentes escenarios. Ahora, creo que al final hay reglas que me impone la decencia, el buen comportamiento y, digamos, el paradigma o ejemplo que se supone que yo debo ser, cuando aspiro a ser el primero entre mis iguales. Entonces, ese mismo Hipólito que dijo eso, es el que después dice lo que ahora quiere decirse que no dijo. Lo que ahora quiere decirse que no dijo. Ese Hipólito es el que dice, al 6% de la población laboral dominicana, 375 mil mujeres dedicadas a oficios domésticos, casi 6% de la población laboral dominicana, les dijo ladronas. Y no me voy a referir al acto del PLD, lo del PLD, un jueves o un miércoles, a las 12 del día, no lo entiendo. Porque tampoco vengo como a caer en hacer un carajo que, como diría Hipólito, que piensa por otros. Pero lo hicieron inventarse inmediatamente a él, un comité de apoyo de una especie como de gremio de domésticas. Una reacción a una metida de pata enorme, descomunal. Entonces, de repente, los asesores le dicen, usted va a ir a la televisión a hacer un discurso, a ver si revertimos todo el daño que usted mismo, el autodaño, el daño que usted se ha hecho. Y lo llevan a leer en un teleprompter, un discurso totalmente acartonado, como medio mimetizado, así como... ¿Verdad? ¿Por qué? Porque viene cometiendo desatinos desde hace cuatro meses. Cuatro meses. Metida de pata tras metida de pata. Violencia total. A lo de Candelier lo quieren reducir. Hay que reventar el troglodismo en su máxima expresión. Hablan de dictadura constitucional los que se dejan dirigir por un autócrata. Los que se dejan dirigir por un autócrata, con una mentalidad caudillista totalmente trasnochada. Totalmente, en este momento, totalmente anacrónica. Desfasada. Nos quieren decir a nosotros que tenemos una dictadura constitucional. Y en el 2002, ¿cuántos congresistas, cuántos senadores obtuvieron con el fraude del palito? Yo no me quejé. Porque yo digo que después del palo dado, la galleta da, nadie la quita. Pero tenían todo, absolutamente todo. Estamos claros que tú crees que en los últimos cuatro meses, y sobre todo después que el PLD tenía establecido ya, o tiene su candidato bien definido, que él se fue un año antes. Es decir, Polito tuvo un año antes, prácticamente solo. En marzo del año pasado. Yo te quiero preguntar algo. No en interés de arreglar sueños. ¿Tú te acuerdas de esas mujeres que dicen que se arreglan sueños? Claro, claro. Te lo ponen de forma que te agrade. Si tú vas a un estadio de béisbol, por ejemplo, en el que cerca de la caseta de transmisión aparece un coro de 100 personas que gritan cosas y 9000 personas que restan de asistencia al estadio se quedan callados. ¿Cuáles son los que se oyen por la bocina? Los que están doceando. El coro de los 10 o 12. Los otros no se oyen. ¿Significa que esos son mayoría? No, para nada. Bien. Para nada. Bien. Tú sacaste 100. Ahora. Para nada. Si tú sales a la calle con un micrófono, un micrófono y una cámara, a preguntarle a la persona que está en la calle y tú conversas con mil personas que tú encuentras en esa calle. Personas que tú no preparaste, no avisaste, de verdad saliste a sondear la calle. Y preguntaste a mil personas, mil personas, dos mil personas, dos mil personas, ¿por quién usted va a votar? Y de esas dos mil, 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 te dicen, ni quiero decir, ni voy a decir, por Cristo. Y te quedas con mil que se expresaron. Pero tienes que pensar que en mil se quedaron callados, ¿no te dijeron? Los que mil se expresaron, tú conversaste con 750 hombres y con 250 mujeres. Pregunto, ¿en la República Dominicana es la proporción de personas del sexo masculino, hay por cada 750, hay 250 mujeres? No, jamás. En la gran mayoría de las provincias del país, donde te, por ejemplo, en Monteplata, en Monteplata es 50 y alguito. De hombres. Más de hombres, 50 y alguito, contra 49 y alguito. Se puede hablar de mitad y mitad. En Monteplata es ligeramente, ahora mismo, más hombres. Pero una proporción insignificante. Y a nivel nacional es prácticamente 50-50. Entonces, suponiendo, si hay 750 hombres y 250 mujeres, no necesariamente hay una representatividad en esa muestra de la realidad. Claro que no. ¿Verdad? Ahora, de los 750 hombres, el 60% se expresó en favor de Hipólito Mejía. Y el 40% se expresó en favor tuyo. Es una diferencia muy grande, ¿verdad que sí? Sí. Pero resulta que de las 250 mujeres, el 70% se expresó a favor tuyo y el 30% a favor del contrario. Ahí hay más o menos una compensación, en función, digamos, de una intención de voto, que no necesariamente se expresa así. ¿Tú no estás notando que las mujeres prefieren a tu candidato, pero que son la mitad de la población? Sí, yo lo que estoy notando es que, por experiencia, cuando el voto de la mujer es muy duro, es un voto que arrastra más que cualquier. Perfectamente. Porque lo primero que debo decirte es que la primera que sale a votar es la mujer. En el año 2006, yo gané, cuando eso eran colegios cerrados, yo gané a las 11 de la mañana del 16 de mayo del 2006. Ya tú tenías tu nombre. Gané. Porque las mujeres salieron a votar por Charlie Mariotti. Hicieron así. Y alazo. Lo soplaban para proteger ese voto, para que esa tinta no dañara. Lo doblaban como si fuese un pañuelito de seda, brocado. Sí. Iban y lo echaban, y lo empujaban. Yo dije a las 11 de la mañana, yo soy senador de la provincia de Montemplar. Y la mujer, además... ¿Contra quién tú estabas en ese momento? Contra Tineo, un muchacho del PRD, porque Ramón no quiso volver a aspirar. En el 2010 hizo un intento y mandó a encuestar, pero cuando vio los números, huyó por la izquierda. Hizo como... ¿Cuántas veces él te ganó a ti? Me ganó en el 2008, en el 98 y supuestamente en el 2002. ¿Por qué supuestamente? Bueno, porque se hablan muchas cosas. Se habla del famoso fraude del palito, etc. Pero eso es agua pasada y agua pasada no mueve molino. Eso es perder tiempo. Y uno tratar de lamerse heridas que hace tiempo que cicatrizaron. ¿Cómo tú visualizas un gobierno de Danilo Medina? Sobre todo un gobierno que tendría muchos legisladores, porque una de las mayores fuerzas que todo el mundo sabe que Danilo ha tenido y que ha permanecido duro, esa solidaridad, es la fuerza legislativa. Es decir, de los hombres que siempre lo han apoyado en el Congreso del PLD. ¿Cómo tú visualizas que pasarían algunos miembros del Congreso a la administración pública? Mira, la masa, el grueso de senadores danilistas y senadoras... Y diputados. Y diputados, pero sobre todo hablo por senadores y senadoras, no es una masa acrítica. Muy por el contrario. Muy por el contrario. O sea, yo independientemente en mi caso, y hablo por mí, en mi caso, no te puedo decir a ti que yo voy a ser un crítico pertinaz, un crítico ácido, permanentemente, pero tampoco voy a ser una voz totalmente callada por un tema de identificación. No es mi naturaleza y pienso que, yo creo que para la sostenibilidad democrática, Danilo es una... Desde el punto de vista académico está precioso. Pero tú sabes bien... No, no. Tú sabes bien, pero perdóname, es que Danilo Medina es tu proyecto en el que tú has creído y tú no vas a hacer con una crítica cerrar el paso a algo que tú entiendas que es bueno para el país. Siempre y cuando, siempre y cuando, ya tú lo dijiste, yo creo en la discusión de las cosas. Muy bien, pero una vez se discuta, se aprueba. Después que nos ponemos de acuerdo, no hay problema. Yo lo defiendo hasta la muerte. Pero tú estás esperando que haya discusión. No, jamás en la vida, pero te estoy diciendo que tampoco lo que te estoy diciendo... Háblame entonces de otra cosa. La influencia de Leonel, ¿tú crees que va a seguir todo el tiempo o él tendrá un momento que se retirará y lo dejará a usted de trabajar? No sé, yo creo que Leonel y Danilo son una realidad en el PLD y ellos dos, ellos dos, tendrán que ponerse de acuerdo porque no olvidemos que la fuerza congresional responde a una línea partidaria, no necesariamente de gobierno. Contigo me muero y sin ti no puedo vivir. Háblame de esa relación electoral de ustedes con el gobierno. Bueno, contigo me muero y sin... ¿Cómo de ustedes con el gobierno? Ahora, ¿no? Del equipo de... Charlie, tú me vas a perdonar. Yo te veo dentro del proyecto de Danilo siempre. Pero qué bueno. Y como veo a Félix Bautista dentro del proyecto de Leonel. Ahora, ¿es lo mismo Félix que Charlie? No. Bueno, mire, lo primero es que yo pienso que ningún ser humano debe ser en principio comparado con otro. Cada uno es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Eso es así. Yo soy Charlie Mariotti. Ahora bien, al margen de cualquier consideración o de cualquier, digamos, evaluación que uno pueda hacer, el gobierno, el que es miembro del gobierno, funcionario del gobierno, ejerce una labor pública. Está obligado a ejercerla con los niveles de eficiencia, con los niveles, digamos, de gestión, de gestión por resultados, con brillo, con transparencia, con honestidad, con pulcritud. Siempre pensando en el favor de la gente y en el compromiso que tiene con el Estado como servidor público, con la sociedad. En nuestro caso, nosotros tenemos un gobierno que es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y no podemos, no podemos solamente aceptar como buenos los aplausos y no entender que también los desatinos, los desaciertos nos corresponden. Es la convivencia responsable. Donde yo como partido, donde yo como candidato, que no soy el presidente, tengo que articular, tengo que armar mi discurso, tengo que trabajar en mi campaña, pero teniendo claro que hay una relación, que hay una relación fuerte entre acción gobierno, acción candidato, porque tú no eres el candidato del Partido Socialista Español. Tú eres el candidato del Partido de la Liberación Dominicana y ese tiene el gobierno, detente al poder ejecutivo en ese momento. Entonces, hay una convivencia necesaria. Ahora, yo creo que Danilo ha sabido también desmarcarse. Danilo ha sabido desmarcarse y con propuestas muy claras, con propuestas muy claras, con un discurso bien articulado, con una campaña bien manejada, con una consistencia, con una fuerza de voluntad única, hoy por hoy es la primera opción, la opción ganadora para dirigir la República Dominicana. Ahora, Leonel Fernández es un líder nacional e internacional. Leonel Fernández es el presidente de la República. Leonel Fernández es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y nosotros, no solamente debemos obediencia estatutaria, nosotros debemos también asumir que Leonel ha tenido un rol de principalía para convertir ese partido en lo que es. Y el que no entiende esa realidad, está más perdido que el Hugo Líder. El lunes, que ya hoy es fin de semana, van a faltar 13 días para la elección y posiblemente sus actividades en su provincia casi nos obliguen a que esta sea la última presentación. Yo quiero que haya una más, pero posiblemente sus obligaciones lo impidan. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo usted me deja el número que usted visualiza o cree que van a terminar estas elecciones? Mira, yo veo esto entre Danilo 53 a 55. Un 54, por lo menos. No, más o menos. Y yo veo un Hipólito reducido a un 40, 41%. El que no unifica un partido, no puede unificar un país. Oye, el que no unifica su partido, no puede unificar un país. Hipólito, en un momento, para él, sin tropiezos, sin problemas. ¿Usted va aletando mucho a los partidos pequeños? No. Porque si tú sumas. Porque si tú le das un 42, un 44. 54. ¿Le da un 5 a 4 partidos? Prorratealo, prorratealo. A los votos nulos. ¿Votos observados? No, de los que votan. Claro, votos nulos y votos observados. Señores, Hipólito llegó a 49 con Balaguer en el escenario. Un PLD pequeño, un partido pequeño. Pequeño. Hipólito no alcanzó el 50%. Nunca. Nunca. Tuvo Danilo que en un gesto magnánimo de pro país, decir, no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. Ahora están apostando al voto suicida. ¿Cuál es eso? Buscando una segunda vuelta. O a convertir el tema corrupción, corrupción, corrupción para que la gente diga, bueno, esto es un asunto entre el menos malo, el más malo y el menos malo. Pero la gente tiene la corrupción. Y cojan para los partidos emergentes. La gente tiene la corrupción en el quinto lugar. En el noveno, en la gran mayoría de las encuestas. Ahora, y qué pena, porque eso significa que hay un tema por construcción de ciudadanía política, de ciudadanía responsable, de ciudadanía social. Estamos claros, pero qué pena que sea así. Eso no hay que aplaudirlo. Ahora, lo que yo digo es, lo que yo digo es que lamentablemente, mira, Borges dijo una vez, digo, Cortázar, un gran autor, el gran autor latinoamericano, el autor de La Rayuela, para que lo busquen en Wikipedia o en el Rincón del Vago, en internet, dijo una vez que Borges era excelente escritor, pero que había que disociarlo, separarlo del ser humano, porque era un ser humano execrable. Como ser humano era lo peor, ahora era un genio como escritor. Yo lo volteo y digo, Hipólito como hombre es un hombre bueno. Ahora, como estadista, este país no se merece una noche larga y oscura, tenebrosa de cuatro años. ¿Tú crees que es un retroceso? No se lo merece. Este país no se merece una noche oscura, larga, tenebrosa de cuatro años. Entonces, ellos hablan de violencia. No, violento es el discurso de Hipólito Mejía, que acusa a las domésticas de ladronas. Violenta y ese espíritu, con ese espíritu quieren ellos impregnar esta sociedad. Y nosotros necesitamos una sociedad en paz para poder manejar los tiempos que vienen. Señores, por primera vez en Israel hay disidencias sobre el tema Irán. Serias, por primera vez. Irán es una realidad. La posibilidad de una guerra con Irán es una posibilidad. Estamos hablando de posiblemente un barril de petróleo a 150 dólares. Estamos hablando de un Chávez que va a ganar las elecciones de Venezuela, pero primero tiene que mantenerse vivo. ¿Qué sería de este país sin Petrocaribe? Con un Chávez que es enemigo de Hipólito Mejía. Yo te dije a ti una vez que la gente le teme a los cataclismos, a las catástrofes medioambientales, al terrorismo. Son los grandes miedos de la humanidad a las guerras, a las guerras, pero también la gente le teme a la posibilidad de la intranquilidad, del desasosiego, de la incertidumbre. Y la niña de la tranquilidad. Sin lugar a dudas, lo ha demostrado. Viene, mira, de atrás. Como diría Félix D.C. en el comeback, el gran retorno de la política dominicana, las aguantó todas. Esa cabeza con ese supermobiliario está preparada para hacer navegar este barco en los tiempos de tormenta. Y te debo decir, y atención Monteplata, que yo le digo a mi provincia que con Danilo Monteplata brillará. Y en esas encuestas que los PRDistas no creen, así se nos da a nosotros en Monteplata, 65 contra 35. ¿Qué necesita Monteplata? Necesita muchas cosas, pero nadie ha hecho más por Monteplata que el PLD. Balaguer nos hizo poco en 12 años, y en 10 también. Una gran deuda social. E Hipólito comenzó las obras de los Juegos Nacionales. Y creo que terminó la carretera Vallehuana-Monteplata. Ahora, hoy hay una Monteplata con niveles de pobreza, es verdad, pero levantada. Pero Danilo, la provincia de Monteplata sabe que yo a Danilo nunca le he dicho, yo quiero un cargo. Yo soy senador hasta el 2016. Y el único compromiso, y usted me conoce, y ustedes me conocen, saben que yo soy un hombre que me la he jugado por Danilo Medina. Pero nunca pensando en que voy al gobierno, que voy a un ministerio, porque yo soy senador hasta el 2016. ¿Y cómo tú te vas de la Mata de Farfán a Monteplata? Me fui de las Matas a la capital. Me trajeron a estudiar a la Salle. Ahí, en la Salle, pasé al Mahatma Gandhi. Fui a la UNFU, estudié locución, me metí a publicidad y terminé con mi papá trabajando en Indus Palma Dominicana en Monteplata. ¿Y viviste ahí? Y viví y me casé, me casé. Me casé con una mujer que se llama Margarita, María Margarita Paz Cordones. ¿Y cuántos años tiene el proyecto de Indus Palma ya, de la Palma Africana? 30 años, 30 años tiene. Entonces, yo le digo a la gente de mi provincia que Danilo tiene un compromiso con mi provincia. Y tiene un compromiso conmigo que se llama Monteplata. Con sus cinco municipios y sus siete distritos. Y que a lo único que voy en estos cuatro años es a seguir trabajando por ella. Con Danilo Monteplata brillará. Le va a ir bien a Monteplata. Porque yo soy hermano y amigo de Danilo Medina. Pero soy un hermano y amigo crítico. De Mundo. Con la suficiente responsabilidad para reclamar y exigir un buen gobierno para el país. Bien. Pero también un buen gobierno para mi provincia. Agradecemos al senador Charles Mariotti, senador por el PLD en la provincia de Monteplata. Gracias, Charles.